Y después... ¡Esta transformación superará los poderes de Super Saiyajin Fase 2! ¡Hola Gauna! ¿Cómo le va? ¡Ah! ¿Cómo anda creando nuestro yo soy? ¿Cómo andás, mi amor? ¡Hola a todos! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto con una transformación! ¿Cómo andan todos? ¿Qué tenemos para hoy, Gauna? ¿Qué tenemos para hoy? Gente, sin más perámbulos, les presentamos el Super Saiyajin Fase 3, gente. ¡Buenos tres, como ustedes digan, gente! ¡Qué bueno! ¡Bueno! Gente, es una réplica del Figures Zero EX, gente. ¿Eh? De Bandai. Se ve bastante bien, ¿no? Aún así, siendo que es una réplica, tiene aproximadamente 30 centímetros, ¿sí? Pero, bueno, me vino sin esto, sin el parante, ¿no? Que para toda esta cabellera. Yo lo que le hice es esto. Bueno, primero lo tapé acá. No sé si se nota, no sé si se nota bien, Alexis. Lo tapé con masilla poxy. De hecho, es la que viene acá. Acá, vamos a girarlo un poquito. Lo sellé en el mismo pelo. ¿Ah? ¿A dónde va? En bonado. En bonado. Es un... Es como esto, gente. Es un palito. Sí. Es lo que hace que aguante toda la cabellera, ¿no? Porque realmente pesa bastante, ¿sí? Por más réplica que sea, es una muy buena réplica, realmente. La verdad que no tengo nada que decir de malo. El color está bastante acentuado a lo que es la transformación de él. Sí. Porque más o menos es como de naranja casi tirando colorado. Hasta que va de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Ve? Acá como vemos también en el frente, ya que Alexis me lo enfoca, Acá, ¿no? Y acá no tiene lo que sería el símbolo del estilo de pelea de él. ¿Qué pasa? Él, al llegar al Super Saiyajin Fase 3, él adquiere esta transformación en otra dimensión, después de que fallece con Cell. Entonces, al no adquirir habilidades de la tierra terrestre, cuando él entrenó desde chico hasta hoy, ¿qué pasa? O sea, en otra dimensión entrenó esta transformación y él ya no pertenece a ningún estilo. A nada, ¿eh? Yo creo que está bastante bien. Vos andá enfocándolo, Alexis. Sí. Creo que está bastante, bastante acentuado el trabajo. Sí. Se ve bien el pintado. Vos decime. Lo estoy enfocando bien. Vamos a aportarlo abajo. Miren esa música. Escuchen esa música. Ya empezamos con la bluca. ¿Eh? Lo que venía acá, que no me vino. Claro. Me vino, obviamente, tiene que venir, sí, o sea, acá en los apoyos, porque si no, no hace... No hace pie. Está bastante acentuado, ¿sí? Está bastante acentuado el color. Miren lo que son estos brazos. Los músculos. Hay que llegar a ese nivel, ¿eh? A ese nivel, ¿eh? De concentración y fuerza. Bueno, gente, paso a explicar. Aparte de haberle hecho este pequeño trabajito, ¿eh? Que tapé a dónde va el palito. Cuando me vino... Vos decime, Mau, porque lo moho, me emociono. Sí. Cuando me vino, yo le cambié la mirada, porque tenía una mirada muy... Tenía los ojos muy grandotes. Tenía los ojos muy grandotes. Bueno, le pinté de blanco, le hice los ojos lo más parecido a lo que es el anime. Hasta le hice puntitos de brillo en los dos ojos. Le hice la mueca. Le hice la mueca. La mueca de la... De que está enojado. Sí. Acá en los costados de los lados, en la terminación, le hice la parte de la frente, el entrecesco. Lo hice más enojado. Sí. A ver así si se nota mejor. Sí, se nota. Y le hice acá en la terminación también, para que se vea más acentuado. Lo hice más anime. En la versión original del producto, de la estatua, viene solamente el levantamiento. Viene pulpido. No viene, digamos, pintado todo así. Si vienen pintados los ojos y todo, obviamente, acá la marca. Le marqué acá, abajo de la... Digamos, por decir así, del párpado inferior. Y le marqué esta partecita que viene acá. Esta partecita que viene acá, que viene en todos los personajes, digamos, de la saga Dragon Ball. Así que, bueno, yo creo que quedó dentro de todo potable, como se dice acá en nuestro querido país. Así que le seguimos quedando una vueltita. No es un modelo, ¿eh? Pero le damos una vueltita. A ver, la espalda. Miren qué espalda. Miren qué espalda. La cintura. Lo que me sorprendió bastante. Lo que me sorprendió bastante. De hacer una réplica, tanto como la original, obviamente, viene de la original esta réplica. Estas puntas, las terminaciones de los pelos, vienen transparentadas también. O sea, muy buen detalle. Sí. La verdad que me gustó. Me gustó. Y lo quería compartir con ustedes. Yo ya la tengo hace un tiempo. Así que... Bueno, qué más hay para decir. Ustedes saben cómo yo trabajo. Está muy bonita. Cuando me preguntan. ¿Qué les puedo decir, gente? Está, dentro de todo, está bastante bien hecha. Es pesada. Es de TBC. Dije la marca, ¿no? Sí. Así que... Bueno, yo creo que... Visto considerando... Que bueno, un pintor lo pudo mejorar un poquito. Pero, vamos a decir la verdad. Vino bastante bien realizada. Bastante bien realizada. Así que bueno. ¿Qué les podemos decir, gente? Espero que les haya gustado. Pequeño review, por así decir. Una presentación de mi... Super rare, Silent Fosset Tree. ¿Eh? Gente... ¿Y dónde te encontramos, Gauna? Ah, bueno. Ya va, está todo publicado abajo. Ah, va. Facebook, Instagram. Exacto. Acá, la realizadora. Gauna Christian, Instagram. Facebook, YouTube. YouTube. Espero que les haya gustado, gente. Muchas gracias por todo. Mi amor, como siempre. A todos los suscriptores. Bendiciones. Tengo uno nuevo. Muchas gracias. Una nueva alma más que cree en nosotros. Así que... Bueno, gente. Nos estamos despidiendo. Así que espero que les haya gustado, gente. Nos vemos, gente. Ay, ¿dónde está? Desapareció Gauna. Gauna, Gauna. ¿Dónde estás? Bueno, me dejó sola. Bueno, gente. Acá... Los despido... Con esta linda estatua... Del Super Saiyajin. Yo no lo pronuncio muy bien, pero bueno. Acá está. Para mí es Goku. Nos vemos.